Me gustas como quieras Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Que tu me gustas como quieras Y cuando el sol se pone lejos Y cuando el día no se acaba Quiero correr a tu mirada Porque me gustas como quieras Me gustas como quieras Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Cosa linda, cosa buena Que tu me gustas como quieras Y donde van los días Esperando por tu amor Y donde van las horas Esperando por volverte a ver Por volverte a ver Que me gustas como quieras Me encanta tu manera Me gustas como quieras Música Música Gracias por ver el video